Música Y este ser subió a pelear, no trataré con cariño, este ser subió a pelear, no trataré con cariño, para que junto conmigo se metan a la gran final, para que junto conmigo se metan a la gran final. ¡Ay yo te quiero explicar! ¡Porque tengo la virtud! ¡Yo si voy para la final! ¡Porque soy mejor que tú! ¡Yo si voy para la final! ¡Porque soy mejor que tú! ¡Ventano me está verseando! ¡Y aunque siento un pichañero! ¡Ventano me está verseando! ¡Y aunque siento un pichañero! ¡Todavía me ven jugando! ¡Con estos muchachos muertos! ¡Todavía me ven jugando! ¡Con estos muchachos muertos! ¡Ay se lo digo cantando! ¡Lo digo en esta versión! ¡Llévame que año beseando! ¡Y sigue siendo el jamón! ¡Llévame que año beseando! ¡Y sigue siendo el jamón! ¡Yo te digo en mis cantares! ¡Ojo que no soy jamón! ¡Fíjense, carne y cuidado! ¡Hay que verse a los gritón! ¡Fíjense, carne y cuidado! ¡Hay que verse a los gritón! Música